Y en la ciudad de Funes nos quedamos, porque allí estuvimos dialogando con Ignacio Sartori, quien es coordinador de la colonia, coordinador también de deportes, y nos comenta sobre todas las actividades que se vienen realizando, que se vienen llevando adelante con muchísimos chicos que están participando de esta actividad. Nos arrancamos la colonia de niños, algo tan esperado por todas las familias igualducenses. Feliz, tenemos cerca de 500 inscriptos, un staff de 32, 33 profes, más 3 guardavidas. Repleta, multitudinaria como todos los años, la verdad que nos pone muy feliz la respuesta que siempre tenemos de las familias que nos acompañan, que apuestan por nosotros. También hay que destacar que es una colonia gratuita, que para todos los habitantes de Ibarlucea es gratuito, entonces es algo a destacar y a reconocer el esfuerzo que hace la comuna de Ibarlucea. Lo importante que reconocemos que es el espacio de contención, de juego, de tenerlo seguro a los niños y la familia, creo que lo agradecen, por eso todos los años nos vamos superando. Cada vez se van la gente nueva que viene a Ibarlucea, que hace el cambio de domicilio, se suma a las actividades y bueno, es devolverles un poco a ellos todo el afecto y el sacrificio que hacen también durante el año. Muchos chicos de la escuela, muchos chicos de las escuelas deportivas nuestras que siguen trabajando con nosotros, que siguen apostando. Y bueno, feliz, como te decía recién, por la respuesta y por el ida y vuelta que tenemos entre comuna y familias. Llega octubre, noviembre y ya las familias están preguntando cuándo es la colonia, cuándo es la colonia. Y bueno, hasta que la colonia arranca. La verdad que es feliz, es feliz. La mayoría de las familias las conocemos, nos vamos viendo año tras año. Vienen los hermanos más grandes, pero vienen los hermanos más chicos. Y pasar de generación en generación, de hermanito a hermanito, trabajando en conjunto con la familia comuna, es muy satisfactorio, es muy lindo. Y bueno, como te decía recién, ellos la pasan muy bien. Los nenes acá se divierten, están en su lugar. Tienen juegos deportivos, juegos recreativos, la pileta, las clases de natación, los talleres. La verdad que es feliz. Niños, la colonia niños ya cerró el cupo, lo finalizamos segunda semana o primera semana de diciembre. Otra vez, número récord, nos gusta decirlo porque demuestra que venimos haciendo las cosas bien y que año tras año las familias siguen apostando. Pero bueno, felices, pero ya tienen el cupo cerrado los niños.